¡Hola, terrícolas! Bienvenidos a mi canal. Welcome to my channel. Yo soy Lucho González, I am Lucho González, y en el video de hoy les vengo a traer los episodios 3 y 4 de Un Grave Error. Bueno, atención. Son las 9 y media de la noche. Imagínense, es viernes. Bueno, no voy a comer a ningún restaurante porque está todo cerrado, no se puede ir, pero por lo menos vengo con ustedes a quedarme. ¿Por qué son las 9 y media de la noche y por qué no son las 8? Bueno, porque yo tengo estudios, yo también tengo otra vida aparte de YouTube, y entonces eso hace que yo me conecte más tarde y hace que me agarre más impotencia. ¿Por qué? Porque tengo que editar el video, o sea, tengo que cortar todas las publicidades de mierda que aparecen, las tengo que recordar todas, después tengo que subir el video, subir toda la descripción, subir todo, y después se me viene atrás el video de Princesa por Accidente, que son dos capítulos, y es media hora. Y esas media hora son más anuncios que este juego todavía. Así que, youtuber que te haga esto, no creo que lo haya. Porque si hay youtubers que te ponen efectos, que te ponen mil efectos, te ponen sonidos, sí, hay de todo, eso sí. Pero que haga lo que yo hago, que te grabo todos los días, no. Eso no. Ah, sí, hay youtubers que graban todos los días, pero no sé si editan tanto, quizás, no sé. Pero bueno, desconozco, desconozco, no hablo, no hablo sin saber, pero yo pongo en duda. Bueno, vengo a hablar de mí, vengo a hablar del juego, en realidad. Porque, a ver, vamos a arrancar con el episodio 3, y dice... Tu aventura de una noche ha desaparecido sin dejar rastro. Justo cuando dejaste de verlo nunca más, sucede algo que te hará cambiar de opinión. Bueno, si no entendés lo que estoy hablando, tenés que ver el episodio de ayer. Bueno, el video de ayer, porque así van a entender mejor la historia. Si no, no la van a entender, obviamente. Bueno, ahora sí, arrancamos entonces con el episodio. Venga. Episodio 3. Consecuencias no deseadas. Te espero, Bárbara. Carmen, literalmente me levanté como hace 5 minutos. 10 minutos. Todavía estoy en mi atuendo de Halloween. Claro, porque del pedo que tiene ayer. Y mi cabeza está golpeando. ¿Qué quieres? ¿Algunos analgésicos? En realidad, ahora que lo mencionas... Están en tu escritorio. Los dejé allí cuando entré. Y puedes cambiarte de ropa ahora mismo. ¿Ves ese gran armario tuyo allí? Bueno, ahora tengo que cambiarme de ropa. Obviamente voy a elegir lo más cutre, lo más pobre, porque no tengo mucho dinero. Así que... Pero cutre, pero con onda. Así que miren lo lindo que está. Y las piernitas, los tobillos, las zapatillas, All Star. Muy bien, perfecto. Y dice... Eh... Me perdí. ¿Estás satisfecha ahora? ¿O debería hacer algunos trucos de magia también? Siempre puedo sacar un sombrero de un conejo. Ni siquiera sería tan difícil ya que a mi conejo le encanta comer sombreros. Sí, estoy satisfecha. Para ser honesta, te dejé hace mucho tiempo. No eres graciosa, Carmen. Lo siento. Ahora habla. Ah, bien. Entonces, conocí a alguien. Se llama Will. Oh, ya es un aburrido y perfecto para ti. Oh. Oh, vamos, Bárbara. Sabes que te gustan un poco dóciles. Y no hay nada de malo en eso. Bueno, esto podría sorprenderte, pero este era... Pero este era cualquier cosa menos... Pero este era cualquier cosa menos. Quiero decir que era amable cuando condujo a Jake. ¿Se llevó a Jake? Jake... Ah, no es de extrañar que pareciera tan enojado. ¿De qué está hablando? Eh... Pregunto por Jake. Sigo hablando. Eh... No, sigo hablando porque, bueno, no puedo preguntar. No tengo diamantes. Así que, de todas maneras... Jake estaba enojado porque le hice una broma. Nada importante, pero ya sabes, estaba un poco enojado. Con razón. Entonces vino y me salvó. Hablamos y coqueteamos un poco y con algunas distracciones en el camino. Terminamos en mi casa. Oh, niña traviesa. Cállate. No fue así. Ok, tal vez fue. Pero realmente me gustaba, ¿sabes? No lo hubiera hecho de otra manera. Lo sé, lo sé. Entonces, ¿vas a verlo de nuevo? No lo creo. No estoy segura si lo reconocería sin una máscara. Afirmo que no tenía teléfono celular. Eh, creo que... Sí, ahí está. ¿Qué? ¿Quién no posee un teléfono celular? Lo sé. Tal vez simplemente no sabía seguir... Tal vez simplemente no quería guiarme. Oh, vamos, Bárbara. Estoy segura de que estaba enamorado de ti. Quizás, pero no tengo nada. Y tal vez sea mejor así, ¿sabes? Tal vez un rebote debería seguir siendo un rebote. No es que quieras saltar directamente a una nueva relación después de ese desastre con Jake. Hola, entiendo completamente de todas las personas. Somos jóvenes, no hay necesidad de atarnos. Pero si te gustaba, ¿estás segura de que quieres dejar ir esto? Sí, sé que puede parecer extraño. Pero él es quien sabe muchas cosas sobre mí. Apenas sé nada de él. Entonces, si quiere cantarme, lo hará. No hay nada que hacer excepto esperar. Perfecto. Bueno, qué sé yo. No sé, no sé qué quiere decir Other Girl, pero bueno. De nada sirve perder el tiempo ahogándose en autocompasión. Ahora, ¿queda el chocolate de ayer? Tres semanas pasadas. Solo fue un corto tiempo. Pero sentí que estaba completamente sobre Jake. De hecho, cuando estaba en la universidad, seguí buscando a alguien con características faciales similares a un cierto zombie. Pero nunca reconocí a nadie. Nunca me contactaré. Nunca me contactaré. ¿Crees que? ¿Qué demonios, Barbara? ¿Ahora? Carmen, ¿con qué frecuencia tienes miedo al embarazo si tienes pruebas de embarazo por ahí? ¡Shh! Soy paranoica. Es normal. En realidad, no. 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 ¿Lo quieres o no? Estoy en mi trabajo y mi jefe me está mirando extrañamente. Oh, dispara. Lo siento. No lo menc... No lo menc... Ah, ella. No lo menciones. En serio. Ahora ve a tu escritorio y mira el segundo cajón. Sal de la caja azul y toma una. ¿Agarro una? No. Sí, obvio. La agarro. Vamos a ver si está embarazada. Carmen, ¿por qué hay como 10 kits de prueba de embarazo en mi escritorio? ¿Importa? Carmen. Bueno, empezaste a salir con Jake. Yo solo... Fueron útiles, ¿no? Ve a tomar una. Haz pipí y hablaremos más tarde. Y definitivamente no estás embarazada. Vamos. Usaste protección, ¿no? ¿Usaste el condón, querida? Por supuesto que lo hicimos. Entonces deja de entrar en pánico. Fácil para ella decirlo. En el kit dice que debo esperar 3 minutos después de usarlo. Así que... Aquí vamos. Ah, esto es tan estresante. Voy a ver un episodio de mi serie de televisión favorita para sacarlo de mi mente. Soy una cobarde. No puedo verlo ahora mismo. Media hora después... Esto es... El momento de la verdad. Tengo que mirarlo. Debo mirarlo. Sus... No. Esto no está sucediendo. Carmen. Hola. ¿Lo tomaste? Sí. Oh my God, no. Dime que solo me mantienes en suspenso. No. Estoy locamente embarazada. No, 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 no. Toma otro. Como ahora. No puedo. Mis nervios, en serio. No pueden soportarlo. Dame 15 minutos. Le diré a mi jefe que me duele la cabeza. La típica. Carmen, no te saltes el trabajo por mi culpa. No, en serio, está bien. Se encoge y si sea... Creo que sí, no sé. No sé la traducción exacta, pero bueno. Se encoge y si sea ante cualquier mención de dolor de cabeza y me deja ir cada vez. Ah, ok. Creo que su ex esposa tuvo que hacer algo con eso. De todos modos, cálmate. Estaré allí en un segundo. Está bien. Claro, que no se importaba la historia del jefe, la relación de ella con el jefe. 15 minutos después... Estoy aquí. Oh, Bárbara, todo va a estar bien. Incluso si estás realmente embarazada, sabes que tus padres te apoyarán totalmente. Y tienes veintitantos. Te queda menos de un año de universidad. Todo estará bien. Lo sé, pero... Siempre pensé que si alguna vez quedaba embarazada sería cuando estuviera casada y completamente lista. Pero no, por supuesto que me sorprendí al tener una aventura de una noche. Ni siquiera sé quién es el maldito padre porque no me dijo nada sobre sí mismo. Lo sé, pero la vida pasa. Y eres perfectamente capaz de criar un hijo por tu cuenta. Y el monstruo es la madrina más genial para que no tengas que preocuparte de que se equivoquen o algo así. Oh, Carmen. Eso es precisamente lo que me preocupa. Bien, trataré de encontrar al chico para ti. ¿Harías eso? No, por supuesto que lo haré. Sí, imagínate que sea Jack. No, lo iré en falta. Honestamente, tengo que poner mis habilidades en práctica, ¿no? Ahora dame tu computadora y una bebida energética. Te conseguiré su dirección en cuestión de una hora. Por supuesto, inmediatamente. William Johnson. Te encontraremos. Está bien, buena suerte. Iré a ducharme y volveré más tarde. Comprensible. Voy a ir a trabajar. 30 minutos después. ¿Encontraste algo? Mmm, nada aún. ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, no hay un solo William Johnson que reside en nuestra ciudad de ninguna de las redes sociales que uso frecuentemente. De uso frecuente. De uso frecuente. Bueno, les vuelvo a leer así no se pierden. Bueno, no hay un solo William Johnson que reside en nuestra ciudad de ninguna de las redes sociales de uso frecuente. Ni uno solo menor de 30 años. De todos modos. ¿Parecía mayor? No, estoy bastante segura de que tenía el cuerpo de un dios griego de 20 años. No te... No te atrevas. Hola, no digo nada. Mmm, esto hace el asunto un poco más complicado. Entonces, ¿qué sabes de él? Mmm, di todo lo que se te ocurra. Definitivamente no es vegetariano. Ok, ¿algo más específico? Incluso su música favorita podría ayudar. Podría ver algunos... Ah, ella. Incluso su música favorita podría ayudar. Podría ver algunos perfiles de YouTube. Carmen, creo que cometí un gran error. No tengo idea de quién es absolutamente ninguno. Podría ser un tipo que ya ha asesinado como una docena de personas o que trabaja como proxeneta. Y también podría ser un tipo completamente agradable que corta el césped gratis porque sus vecinos son demasiado viejos para hacerlo. Ni siquiera puede identificar su personaje porque todos fingen ser alguien más en Halloween. Ese es todo el punto. No tengo una maldita idea. Cálmate. Cualquiera puede ser encontrado. ¿No viste su cara? Era un zombie. Llevaba una máscara. Sí, claro. Como cualquier fiesta y frase. Todos llevan máscara. La mayoría, máscara y antifaz. Sí, hoy era un zombie. Era un lindo zombie. Ah. Era un... No, eh... Ella. ¿Te acostaste con un zombie? Era un lindo zombie. Quizás el tipo era serio. Y ahora vas a tener un bebé zombie. Entonces ni siquiera tienes que preocuparte por dar a luz porque te va a chupar la vida de antemano. Carmen, esto no es gracioso. Lo sé, lo sé, lo siento. Pero es un poco divertido. Carmen. Bien. Dios, bien. ¿Crees que él va a nuestra universidad? Traté de buscarlo, pero no pude reconocerlo. Ah, tal vez está especializando en física o química. Tiene un edificio separado y casi nunca lo vemos. Recuerdo que me encontré de este tipo y una vez tuve que esperar hasta las 11 de la noche solo para verlo durante unos 5 segundos. Luego se encontró con su novio. Así que tuve que renunciar. Ah, habla Carmen, ¿no? Otra vez, chicos. Esperen que, bueno. Eh... Eh, eh, habla Carmen. Recuerdo que me enamoré de este tipo y una vez tuve que esperar hasta las 11 de la noche solo para verlo durante unos 5 segundos. Luego se encontró con su novio. Así que tuve que renunciar. Ah, no es que no pruebe tu acoso. En caso de que no entendieras la pista, yo no. Pero no parecía ser un estudiante de física. Por otra vez, ¿quién sabe? ¿Quizá dio un nombre falso en la fiesta? Posible, pero... ¿Por qué alguien se llamaría William Johnson? ¿Y no era como una horrible máscara de zombie? ¿Podría haber dicho que era C por cuero... Era C de cuerpos calientes? ¿Qué sé yo? ¿William Johnson suena como el padre de alguien o algo? Para mí era escritor. Cierto, eso es realmente raro. Creo que voy a hackear la base de datos de la universidad. ¿Carmen? No. ¿Carmen? Sí. ¿Podrías meterte en problemas? No te atrevas a hacer esto por mi culpa. ¿Por qué no? Lo hago todo el tiempo para mí. ¿Por qué no para mi mejor amiga? Espera, ¿has hecho esto antes? Sabes, pasas mucho tiempo juzgándome. No estoy muy contenta con eso. Pido disculpas. La reto. No, la voy a retar. O sea, querida, te tengo que corregir. Pasas mucho tiempo juzgándote porque sigues tomando malas decisiones. Estás cambiando constantemente de trabajo, comportándote de forma irracional y haciendo cosas ilegales. Me preocupo por ti. No es normal hackear redes, solo porque es divertido para mí. Solo porque es divertido para ti. Y no, y esto ya se los digo a los hackers, que ahora en la cuarentena están al pedo. Hackean todo, te hackean los números de tarjeta, te hackean toda la cuenta. O sea, hagan algo. Búsquense una mejor vida. Vayan a correr a la plaza con todos los rares. No me importa, pero no hackeen la puta madre, ¿ok? Si no, les pegamos un buen tiro en el ombligo. Así, para que duela. Actualmente estás bajo mucho estrés y no vamos a hablar de esto ahora mismo. Estoy haciendo esto por ti, no por mí misma. Y si sacas la cabeza, verás que todo lo que hago es intentar ayudarte. Yo, lo sé, es solo que... Está bien, es entendible. Aunque tengo que irme ahora. No puedo hacer esto aquí. Y si intento iniciar sesión en horarios extraños, despertarás sospechas. Te enviaré un mensaje después de que haya terminado. Está bien. Y Carmen... Gracias, de verdad. Sé que a veces puedo hacer un dolor en el trasero. Sí, lo sé. Pero te amo de todos modos. Han pasado tres horas, pero aún no he tenido noticias de Carmen. No quiero enviarle un mensaje de texto de llamarla porque podría distraerla o meterla en problemas. No quiero enviarle un mensaje de texto o llamarla porque podría distraerla o meterla en problemas. Y honestamente, no tengo idea de lo que está haciendo. Por lo que sé, ella podría estar en casa ahora mismo y hacerlo desde su propia computadora. O podría estar rompiendo y entrando en alguna oficina en nuestra universidad. Esto fue una mala idea. Me estoy volviendo loca. No creo que Carmen vaya y rompara una ventana para entrar en la universidad. No sé, qué sé yo. Ella finalmente me envió un mensaje. Entonces tengo buenas noticias y malas noticias. La buena noticia es que creo que encontré a tu chico. ¿En serio? Dios mío. Eres un salvavida. ¿Qué descubriste? Espera. ¿Malas noticias? Carmen. La mala noticia es... Lleva 10 años muerto. ¿Qué habrá pasado? ¿Y entonces por qué? Si lleva 10 años muerto, ¿por qué lo tienen ahí anotado todavía? O sea, yo no dejo a una persona agendada que está muerta. O sea, no. ¿Pero qué? Actualicen, por favor, el software. A ver qué, no sé. Miren, hasta Play Store actualiza las cosas. Actualicen las cosas, che. Bueno, ahora sí me voy a mirar un videíto. Y a la vuelta, como siempre digo, ya regreso al Congreso. Muy bien. Se viene el episodio 4. Bebé zombie. Han pasado 3 semanas desde Halloween. Pero tu noche de terror está lejos de terminar. La prueba dice que estás embarazada y estás desesperada por encontrar al padre. Sí. O sea, sí. Estás desesperada por encontrar al padre. Y sí, la verdad, bebé zombie. Así que, bueno. Vamos entonces a arrancar con el episodio. Así que ya sin más dilación. Vamos a ver si pueden encontrar al bebé zombie. Si encuentran al padre. O sea, si encuentran al padre. Que se haga cargo. Will. Will, hacete cargo. Porque vos te vas, tenés sexo, te excitás la pija, te excitás el pene. Pero después ya, después te vas. O sea, lo único que haces es mojar la chaucha a la salsa. Después te vas, ¿no? Bien. No. Eso no se hace. Así que, bueno. Eh, hacete cargo. Hazte cargo de tu hijo zombie. Episodio 4. Bebé zombie. Esto solo tomará un momento. Por favor, ponte cómoda. Carmen. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Dónde estoy en realidad? Puedes llamarme doctora Brooks. Sé que realmente estás entusiasmada con tu primer ultrasonido. Pero por favor, no te estreses demasiado. No es bueno para tu bebé. Um... Eh, digo algo, me mantengo en silencio. No, bueno, me mantengo en silencio. Ya que nos pide silencio, hacemos silencio. ¿Ves? Es mucho más fácil cuando escuchas. Quizás Carmen se golpeó la cabeza muy fuerte y ahora tengo que fingir que todo sigue igual que antes. Espera, tal vez soy yo quien se golpeó la cabeza y es por eso que no puedo recordar nada. O no, tal vez sea... Tal vez haya estado en coma durante años y en algún momento ella decidió convertirse en profesional de la medicina. Pero ella se ve de la misma edad. Esto es una pesadilla, no puedo resolver esto. Ahora, conozcamos al bebé, ¿de acuerdo? Espera, ¿qué? Este golpe no estaba aquí antes. ¿Ahora es esto posible? La gente no comienza a aparecer hasta su quinto mes. Ahora, ahora, tengo que pedirte que te acuestes y te quedes quieta. Puede que te sientas incómoda por un momento, pero prometo que pasará. ¿Qué estás? ¡Oh! ¡Eso duele! Ahí tienes. Ahora finalmente podemos ver lo que está pasando aquí. No tengo idea de lo que está pasando. Esta mujer se parece a Carmen, pero obviamente no está actuando como Carmen. Tal vez debería seguir con esto por ahora. Está bien. Esto parece un poco... Esto es un poco inusual. ¿Qué pasa? Um... No ves esto todos los días. Eh... Sí, creo que lo dijo Carmen, no sé. Esto es un momento... Um... No se ve esto todos los días. Esto es un momento especial. Bueno, la buena noticia es que tus bebés están perfectamente saludables. ¿Bebés? Por supuesto. A menos que tu bebé tenga cuatro cabezas. Llevas cuatro cuadrúpedos. No, no me dejes meter el cuatrillizo. ¡Felicidades! Deja de bromear, Carl. Doctora Brooks. No puedo dar a luz a cuatro bebés. Apenas puedo cuidar de uno. En realidad, tampoco estoy tan segura de poder ocuparme de eso. No te preocupes, señorita. Somos de la misma edad. Ah, no te preocupes, señorita. Somos de la misma edad. Es perfectamente natural sentirse nerviosa antes del nacimiento. Estoy segura de que el padre te ayudará a criar a tus hijos. ¿Criando de qué? ¿Los muertos? Él sabe cómo criar cosas. Está bien. Especialmente a él mismo. No te preocupes por nada, cariño. ¿Dónde tus bebés están definitivamente? ¿Dónde tus bebés definitivamente serán zombies como su padre? Mira, este ya te está devorando por dentro. Oh, gracias a Dios. Ah, perdón. Oh, gracias a Dios. Fue solo un estúpido sueño. Pero también un sueño tan espeluznante. Y sí, ya que el zombie la demore por dentro. Mmm, qué hambre, ¿no? Qué hambre debería tener. O sea, un bebé ya tiene hambre. Bueno, apenas arranca los dos días, tres, ¿no? Pero ya de una... O sea, tenías el demonio Tasmania adentro en vez de un zombie. Me he vuelto loca desde ayer. Primero descubrí que estaba embarazada. Entonces Carmen se acercó y me dio toda esa información sobre Will. No es de extrañar que tuve una besadilla después. No puedo sacar esa escena de mi cabeza. ¿Ayer? Bueno. Estás aquí. Bueno. Dijiste que explicarías todo cuando llegues aquí. ¿Dónde más estar...? ¿Dónde más estaría? Ahora estás aquí. Explica antes de perder la cabeza. De todos modos, ingresé a la base de datos de la universidad. Como te dije que lo haría. No había constancia de que William Johnson asistiera actualmente a la universidad. Pero... ¿Pero? Hubo un chico con ese nombre que asistió de 2004 a 2007. Por supuesto, no terminó sus estudios por lo que pasó. Bueno, ¿por qué demonios sería el tipo que estoy buscando? Incluso si todavía estuviera vivo y fingiendo su muerte. Este tipo tendría más de 30 años. Mi chico apenas tenía vello en el pecho. Parece una tonta coincidencia, ¿verdad? Quiero decir, no es como si fuera a convencerte de que hay algo sobrenatural aquí solo por eso. O al menos eso creía hasta que empecé a acabar. ¿Qué descubriste? Este tipo William Johnson no murió por causas naturales. Quiero decir, obviamente tenía 21 años. Murió en un accidente automovilístico cuando conducía a casa con unos amigos borrachos de una fiesta. El 31 de octubre de 2007. Lo que hace la borrachera, ¿eh? No te deja pensar. ¿Qué? Me enojo, le creo. Bueno, le creo, vamos. Este soy yo. Ah. Respira. Pero, pero, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Podría ser de que se trata solo de una serie de malas coincidencias? No lo sé. Hay tantos de ellos. En serio. ¿Lo conociste en una fiesta de Halloween como 10 años después de su muerte? Y estaba vestido como un zombie con un hombre tan aburrido. Pero, pero. ¿Lo viste beber alcohol? Porque este tipo estaba sobrio cuando murió. Sus amigos sobrevivieron con unos pocos rasguños. Pero él no. No lo creo. Y los zombies tienen un gran apetito. ¿Comió mucho? Sí, te diría que se comió hasta la mesa, mirá. Ah, bueno. Se comió mis amuletos de la suerte antes de escaparse, supongo. Y como la mitad de mi refrigerador. Los zombies comen cerebros. Así que si todavía seís ahí, es porque tanta hambre no tenía. No estaba tan lleno. Y él fue quien mencionó ir al restaurante y que tenía hambre. Dios mío, Carmen. ¿En serio estoy teniendo un bebé zombie? Cálmate. Arreglaremos esto. ¿Cómo? ¿Cómo en el mundo arreglas esto? Pensaremos en algo. Necesitamos saber... Necesitamos saber más. Esto puede ser una broma. Esto debe ser una broma. Los homen... Los homen... Los homen son reales. Pero para Halloween... ¡Cállate! Solo cállate por un minuto. Necesito pensar. ¿Hay alguna posibilidad de que Adam lo conozca? Quiero decir, seguramente se dio cuenta de que alguien que no conocía en su fiesta. ¿Qué pasa? ¿Pasó la mayor parte de la noche contigo y se desmayó en esta habitación? Ah. Bueno. Bueno. ¿Pasó la mayor parte de la noche conmigo o se desmayó en esta habitación? Por supuesto. Pero incluso si no lo hiciera, ese tipo podría haber sido un completo desconocido. Quiero decir, Adam no es exactamente conocido por su meticulosidad. Esta palabra, chico, me... Se me retrababa. La gente generalmente lo llama y le dice... ¡Ey! Ponme la lista. Y él lo hace. ¡Ah! Esto no ayuda en absoluto. Está bien, Bárbara. Quieres decir, los bebés pueden ser lindos... Quiero decir, los bebés pueden ser lindos. Y algunos bebés nacen realmente feos. Pero luego se convierten en niños lindos. O pueden nacer feos y quedar feos de por vida. Eso es cuestión de suerte cada uno. Deberíamos comenzar a investigar sobre la dieta del bebé zombie. Creo que me voy a enfermar. Ah. Creo que me voy a enfermar. Creo que me voy a enfermar. Bueno, entonces eso fue lo que sucedió ayer. Bla, bla, bla. Hola. Entonces esta es mi vida ahora. Estoy embarazada y mi hijo podría nacer no muerto. Ni siquiera tiene sentido. Si esta es Carmen enviándome una foto retocada de otro lindo bebé zombie por enésima vez, juro que... Espera. No es Carmen. Es... Es Jake. Hola, Bárbara. ¿Estás en casa? Um, ¿qué quieres? ¿Por qué tienes tanto frío? Mmm, déjame pensar. A. Me dejaste hace tres semanas. B. Me engañaste. C. No hemos dicho una palabra desde que apareciste a la fiesta con tu nueva novia. Una fiesta a la que se suponía que íbamos a ir juntos, por cierto. D. Todo lo anterior. Sé que es muy difícil. Mierda. Me ogué. Sé que... Sé que es muy difícil. Pero creo que puedes resolverlo. Piensa muy, muy duro. Tal vez te deje porque eres una vaca tan sarcástica. Estoy tan ofendida por esto. Una vaca. ¿Puedes imaginar? Tienes que esforzarte más, Jakey. No te escribí para pelear. Quiero encontrarme. Realmente necesito hablar contigo. ¿Por qué crees que diría que sí? Además, podría tener otros planes. Ah, por favor, no me digas que estás saliendo con ese zombie imbécil. Estoy cans... Estoy cansado de ver su rostro o de escucharlo. Espera. ¿Sabe dónde está? ¿Entonces no sales con él? No es asunto tuyo. Oficialmente es mi asunto. Es normal querer cuidar a tu chica. Ex chica. No empieces. ¿Quieres reun... Entonces, ¿quieres reunirte o no? ¿Qué debemos hacer? Reunirse con Jake suena como una pérdida de tiempo total, pero... Obviamente sabe algo sobre William que yo no. De hecho, parece que lo vio después de la fiesta. ¿Y si lo vio después de la fiesta? Eso significaría que la Tierra no se lo tragará en el lugar de una vez que llegue la mañana. Literal y figurativamente. Literal y figurativamente. ¿Debo ir a ver a Jake, entonces? ¿Voy a ir a ver a Jake? Nah. Eh... Oh, no. Me quedo. Eh... No, porque, bueno, sale 25. Y aparte no gastaría en Jake. O sea, Jake la dejó. Ya está, fue. Que se joda. Que se quede con Lisa. Nah, no quiero volver a ver su cara nunca más. Y probablemente esté faroleando. A menos que no lo esté. Y me arrepentiré de esto. Vaya. Olvidé responderle. Bien, no. Por cierto, Lisa dice hola. Chupa la madurez. Mucho guau. Sinceramente me pregunto por qué ya no somos un artículo. Creo que me voy a tomar una siesta. No puedo dormir mucho por la pesadilla. Es hora de arreglar eso. Así que ahora eso terminó. Debería empezar a pensar en lo que voy a hacer a continuación. No tengo mucho tiempo para decidir si quiero mantener esto. Mis padres no estuvieron en casa ayer, pero... Puedo anotar algo pronto. No son tan tontos. Pueden anotar algo pronto. No son tan tontos. Yo debería hablar con ellos. Mantenerlo en secreto. Eh, 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 eh. Hablo con ellos, lo mantengo en secreto No, lo mantengo en secreto, obvio Para ella No, debería guardar silencio por un rato Decirles que no arreglará nada en este momento De hecho, podría empeorar las cosas Conozco a mis padres Les tomaría 10 minutos encontrar a un artista de la policía Para hacer un dibujo de Will No para encontrarlo Sino para que puedan colgarlo en la pared y mostrárselo a su futuro nieto Ah, ni siquiera quiero pensar en eso Necesito acabar Necesito volver a la escena del crimen Fiesta de Adam Bueno, más precisamente, Adam Carmen podría ser capaz de obtener información debido a su nivel de intimidad con él Pero... No confío en que ella haga todas las preguntas relevantes Y que mantenga la distancia física Los dos están desesperados juntos No, tengo que hacer esto sola Pero, ¿cómo voy a obtener el número de Carmen sin explicar por qué? Muy bien Bueno, esto ha sido todo por hoy Viernes, finalizamos la semana Ya estamos Así que, bueno Tardó menos el capítulo No sé a qué hora empecé a grabar Creo que y media, ¿no? No, y media no Un poquito más Y 35 Bueno, por ahí Pero sí, por lo general tardó media hora Pero bueno, quiero tardar lo menos posible, chicos O sea, a ver Tampoco quiero hacer una película Ah, pero bueno Vamos entonces Me voy a mirar un Me miro un anuncio Y a la vuelta finalizo el video No se me muevan Me tengo que mirar el anuncio porque así gano diamantes Ya regreso Excelente 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 Ha salido perfecto Perfecto el episodio de hoy Bueno, el video de hoy Bien, perfecto Me encantan los jeans, ¿eh? Y la remera ni te digo Ay, quiero esa remera con el murciélago Bueno, a ver Episodio 5 Esto va a suceder el lunes En Lucho González Muertos relativo Tu chico puede ser un zombie Pero aún tienes que encontrarlo Quizás Adam El tipo que organizó la fiesta Donde tú y Will se reunieron ¿Tiene algunas respuestas? No sé Eh... Qué sé yo Quizás Adam Le puede llegar a obtenerlas Pero bueno Sí Así es el título Muertos relativo No sé por qué Pero bueno Así es el título Y así tengo que traducirlo Ahora en este momento Porque ahora me voy a No, primero voy a editar el video Después voy a hacer la traducción Después voy a ir a cenar Y después, bueno No sé, qué sé yo Pero bueno, nada Chicos y chicas Eh... Eso Esto ha sido todo por hoy Ah, después, bueno Más tarde En unas horas Son las 10 Quiero mostrarles que son las 10 Quiero que me crean Que son las 10 Y... Eh... Bueno Tipo las... No sé 4 de la mañana 5 Estaré grabando O no O más tarde Quizás a las 8 Bueno, yo Eh... A ver En el horario Lucho González Las 8 de la mañana es tarde ¿Ok? Porque yo ando al revés Yo ando como Japón O sea, en Japón ahora son las 10 de la mañana Y bueno Y en mí son las 10 de la mañana Entonces, bueno Yo ando como en Japón Bien Eh... Bueno, entonces quizás Si yo le digo más tarde Sí, porque voy contando desde cero Obviamente Entonces, bueno Pero eso No sé a qué hora voy a grabarlo Pero voy a grabar el video de Princesa por Accidente Vienen dos episodios Ok Bueno Ahora sí, chicos y chicas Los libero Espero que les haya gustado mucho el video de hoy Si les gustó Por favor, olviden dejar su like Comenten Para bien o para mal Porque yo siempre voy a estar leyendo sus comentarios Dándoles like Y todo Así que por favor No olviden comentar También No olviden Eh... Algo así Sí, no olviden Activar No Eh... Primero tengo que decirles Que no olviden compartir el video Por todas sus redes sociales Suscríbanse a mi canal Se los pido por favor De rodillas No sé Voy de rodillas Eh... Sí, me arrastro rodillas Pero por favor Suscríbanse a mi canal Se los pido Me arrastro como un caracol Pero suscríbanse a mi canal Se los pido por favor Ay, es tan chico mi canal En serio De verdad Tiene buen contenido Tiene buenas series Buenas novelas Pero bueno Eh... Me voy a tratar de terminar Todo el juego Eh... Todas las... Todas las historias Me las voy a leer Así que de eso No se preocupen Todas las historias que pidieron Van a estar En algún momento del año Antes de que termine el año Porque el año que viene Sí, el año que viene Cambio de juego Pero... Eh... Y bueno Y voy a tener que subir Algunas otras cosas Quizás De Roblox O no sé Pero bueno Eso ya pasaría a la PC Y sería más complicado Porque ahí sí tengo que bajar Un programa para grabar Que no se trabe Que no ya lag Y es todo un tema Así que bueno Eh... Nada Eso Y no olviden Activar la campanilla Así no se pierden Cada vez que Lucho González Sube nuevo video A su canal de YouTube Ahora sí Les mando Un saludo enorme Eh... Y un beso Mua Y será... Porque mañana Eh... Voy a elevar Princesa por accidente Así que será Hasta mañana Nooo... 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 ¡Hasta la próxima!